El gobierno atraviesa una crisis fiscal tan seria que podría quedarse sin fondos antes que finalice el año. Ante esta crisis, el gobierno se ha visto obligado a tomar medidas urgentes como la reducción del subsidio eléctrico a unos 148 mil usuarios. Lo que estamos haciendo es focalizándolos cada vez más, de tal manera que solo le lleguen a aquellas personas que realmente lo necesitan, que son las personas de menores ingresos y de menores posibilidades. ¿Esto va a afectar en algún momento? Gracias. ¿A la población? Bueno, es que nosotros ahora estamos trabajando en una proyección del presupuesto 2017 que, como todos han dicho, necesitamos garantizar que cada vez tengamos un mayor equilibrio entre los ingresos y los egresos. Además, se sabe que más de 30 mil salvadoreños ya no cuentan con el subsidio al gas propano. La focalización de los subsidios a servicios como la electricidad, el gas propano y probablemente el agua potable no es bien vista por este diputado de Gana. Cuando te están quitando el subsidio, la energía es la materia prima del taller más pequeño que existe en una casa. Y si la cantidad que han dicho que le van a quitar el subsidio es esa cantidad más grande, pues lo que va a pasar es que todo va a volver a incrementar aquí en el país. Están haciendo un error grandísimo. Don Miguel es vendedor de paletas y no está de acuerdo en la reducción de subsidios a la energía y el gas propano. Yo en eso estoy en desacuerdo porque molestan a la más gente pobre, humilde, trabajadora. Entonces, lo beneficiado siempre es el rico, es el que tiene el poder, pues. Entonces, para mí no es bien eso. Y este joven que vive en Apopa anunció que a partir de este mes ya no tiene subsidio al gas propano. Yo llegué a quererlo comprar, me dijeron que ya no aplicaba, por lo que había entrado en vigencia a partir de septiembre. Entonces, ya no. Ahora lo tengo que comprar con el precio normal, que si no me equivoco son de entre 13 a 14, dependiendo de donde uno viva. En municipios populosos como Ciudad Delgado y Soyapango, son más las personas que se están enterando que ya no cuentan con este tipo de subsidios. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.